El pasado mes de abril, Ubisoft invitó a todos los que han vivido y disfrutado la historia de Assassin's Creed a la preventa de la tercera entrega de esta saga. Al adquirir su preventa, los fans recibieron un estuche metálico con una tarjeta que registraron en línea y les otorgó la oportunidad de demostrar qué tan fanáticos son de la serie, contestando una trivia solo para conocedores. Diez fanáticos fueron seleccionados como finalistas por contestar correctamente y en el menor tiempo posible. Un jurado calificador, designado por Ubisoft, seleccionó a quienes mostraron más originalidad y creatividad en la pregunta abierta. De esta selección salieron dos triunfadores a nivel nacional. Orgullosamente, ambos ganadores realizaron su preventa en una tienda Blockbuster. Los ganadores fueron Alfredo Ramiro Yates Valles y Pablo Dozal Audirá, quienes por demostrar su fanatismo y pasión por Assassin's Creed, ganaron un viaje para conocer los estudios de Ubisoft en Montreal, Canadá. ¡Bang, bang, bang! ¡Bang, bang, bang! Bueno, yo compro, yo hago mis preventas en GameLoss porque es la tienda que me queda al lado de mi casa y he ido mucho tiempo ya a ese lugar ya que llevo viviendo por allá desde hace un rato, entonces es el que más me acomoda y me han dado un buen servicio y es lo que me gusta. La verdad lo hago porque te dan la opción de muchos títulos, incluso títulos que no salen en América en total, solo en Europa a veces, y la verdad porque te dan grandes opciones para separar y grandes especiales en ediciones especiales. Compré, bueno, fui a GameLoss a comprar mi preventa de Assassin's Creed y me dieron, en la preventa venía un boletito que te desea concursar en la página de Assassin's Creed, soy fan de Assassin's Creed.com y tenías que contestar unas preguntas y en el máximo tiempo posible y darle tu opinión del juego. Entra a la página de yo soy fan de Assassin's Creed.com.mx, para esto, ahí dabas de alto tu nombre, toda tu información personal, contestabas unas preguntas del juego y entrabas para poder clasificar. Sigue comprando tus videojuegos en Blockbuster y GameRush y gana más premios como este. ¡Felicidades Alfredo y Pablo por ser verdaderos fans! ¡Felicidades Alfredo y Pablo por ser verdaderos fans!